reconocimiento de la antigüedad y la seguridad social. Este funcionario, en lugar de reconocer derechos y negociar tiempos y condiciones, aunque siempre han estado abiertos los trabajadores, empezó por despedir justificadamente al dirigente sindical Marco Antonio Rola Sabana e iniciar una campaña de amenazas, persecución y difamación contra los trabajadores quienes se vieron obligados a manifestarse en un plantón intervenido en el edificio del Instituto, que se ha prolongado por más de tres meses. La visión acerca de este problema laboral impuso Maldonado Romero al gobierno estatal. Sin embargo, una vez que fue sustituido el anterior 70 en general de gobierno por el licenciado Jaime Santoyo Castro, hubo una actitud receptiva y se fueron estableciendo las bases para la negociación, los acuerdos y tiempos para llegar a la solución. Por ejemplo, una de las primeras declaraciones exitosas fue el pago retroactivo de saliar a los correspondientes a los meses de febrero y marzo para los trabajadores en pan. Y por otro lado, con fecha de 8 de mayo, el secretario general del subcisea entregó al licenciado Santoyo Castro un documento en el que se proponían nueve puntos para dar por terminado el conflicto laboral y llegar a una solución satisfactoria, de los cuales siete de ellos fueron aceptados de entrada por el secretario general del gobierno y otros dos puntos referentes a la toma de nota y seguridad social están sujetos a tiempos e instancias de gobierno distintas, pero no hubo oposición. Sin embargo, quien opuso rotundamente estos acuerdos fue el titular del ICEA, Maldonado Romero. Ahora las negociaciones están estancadas y el único responsable de esto es Maldonado Romero. Ahora, el registro del subcisea, que desde el inicio ha sido negado para no entregar la toma de nota, se ha ido logrando por la vía ilegal. Y a pesar de todas las actividades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en contubernia con Maldonado Romero, que incluso ha tratado de impedir diligencias de este organismo laboral, todo apunta a que el subcisea logrará su registro gracias al marco de la justicia federal. Sin embargo, es necesaria la intervención inmediata de esta soberanía para dos cuestiones fundamentales. Uno, que se le paguen los salarios de abril y mayo a estos trabajadores de manera inmediata y se regularice su pago en el futuro, sin ningún pretexto. Dos, que esta soberanía llame a comparecer al secretario de Educación y Cultura con el fin de que se expliquen las razones por las que mantiene al frente del ICEA a José Manuel Maldonado Romero, funcionario que ha demostrado fehacientemente su incapacidad, no sólo para resolver este problema laboral, sino por todas las acciones abiertas y cubiertas que el irresponsable y premeditadamente ha llevado a cabo para obstaculizar su solución.